¿Se disculpe? ¿Señor Hassan? ¡Karen! ¡No puedo creerlo! Iré a buscar los bocadillos. ¡Qué estupenda sorpresa! Te he extrañado. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Fatma Gul. Hola. Hola. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo va todo? Se ve muy bien. Sí, estamos bien. Vinimos solo por el fin de semana. Y este lugar es perfecto, ¿verdad? Yo tampoco puedo olvidarlo. Vengo cada año por un par de días. ¿Qué pasó que desapareciste? ¿No contestaste correos electrónicos? Me olvidó. Acompáñanos. ¡No! ¿Por qué no vienen ustedes? ¡Comamos juntos! No, no. Queremos estar solos. Es una noche especial, ¿entiendes? ¡Ah! ¿Qué están celebrando? No es una celebración, pero es especial. Está bien, muchachos. Nos vemos después. ¡Que disfruten! Igualmente. ¡Gracias! Dios mío, no puedo creer esta coincidencia. Yo tampoco. El mundo es muy pequeño. Habiendo tantos otros lugares... ... ... ... ... ... Gracias. Gracias. Había un restaurante pequeño, con un entorno hermoso. Espero que aún exista ese lugar. ¿Y cómo conoces este lugar tan lejano? He estado ahí un par de veces. ¿Y viniste aquí con Cristín? Primero con papá y mamá. Pero yo era muy pequeño. Vinimos a conocer Estambul. No recuerdo haber ido con Cristín, pero iba cuando estaba en Estambul. Le debe gustar mucho este lugar para venir cada año. ¿A quién? ¿A Cristín? Dijo que no puede olvidarlo. Es que es muy lindo. Viene mucha gente. Claro. Este es nuestro lugar. Nuestro lugar. ¿No sabes lo feliz que estoy? Yo también. Estoy de regreso. Bienvenida. ¿Puedo sentarme? Por supuesto. Bien. Me alegro mucho de verlos nuevamente aquí. Nosotros también, ¿cierto, Fan Magul? Igualmente. ¿Cómo va tu negocio? Bien. Abrí un taller nuevo. ¡Oh, qué bien! Estuve buscando taller. Tengo nuevo trabajo aquí. Está un poco fresco. ¿Tienes frío, mi amor? No, ¿y tú? No, estoy bien. ¿Quieres que traiga tu abrigo? No, cariño. Gracias. Tal vez trabajemos juntos de nuevo. Bueno, mi taller es algo pequeño. Es... no está... no está completo aún. Estuvimos preocupados por la boda. De hecho, quería un taller más grande, pero... ¿Boda? ¿Quién se casó? Nosotros. Ustedes. Pero ya estaban casados. Sí, pero no tuvimos boda. Así que la tuvimos el día cinco del mes pasado. No te pudimos invitar. Felicidades. Ah, dime, ¿cuánto tiempo se queda Ron? Poco. Venimos por el fin de semana. Se podría decir que es nuestra luna de miel. Tengo frío ahora. ¿Segura que no quieres tu abrigo? Te lo traigo. No, estaré bien. ¿Quieres esto? Déjame... déjame abrazarte. No. 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 No... No. No.